Hola amigos de YouTube, pues ahorita vuelve la polémica creepy ahora en la televisión y ya no se trata del canal 5 ni de Televisa, sino de su contraparte, me refiero a TV Azteca, tomando la misma dinámica al parecer de pasar videos perturbadores en la madrugada, pero esta vez fue un video sobre lo que está sucediendo sobre la situación mundial, sobre la pandemia que estamos viviendo, donde se puede observar cadáveres de personas envueltas en bolsas negras, lo que parece ser un hospital en México, pero veamos más de cerca este video perturbador. Gracias por ver el video. Investigando el caso se dieron posibles situaciones del lugar, una se dice que fue en Coyacán o Tijuana, Baja California en la clínica de un hospital semejando a lo que dijo de vez en su polémica, pero se descartan ambas ideas por el hecho de que el audio del video de la persona suenan como de un lugar que no sea pues de la región latina. Otros dicen que puede ser de China donde se suscitó el virus y que pudieran ser de los primeros infectados por COVID-19 antes de poder controlar la situación. Igual también está la idea de España ya que la situación allá está muy grave, pero como dato curioso me metí a checar en YouTube donde circuló un video poniendo no es de España, es Ecuador donde sale el video mismo y otros referentes del caso allá. También se dice que fue un fake de los cibernautas aprovechando los temas creepy sobre las notas que han sucedido en el canal 5 quisieron retomar algo parecido con su contraparte TV Azteca. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido aquel video en la madrugada? ¿Volverán a transmitirlo de nuevo? Ustedes tendrán la última palabra. Bueno amigos pues antes de terminar el video quisiera sugerir el canal de mi amigo ParenTV que tiene muchos blogs de temas interesantes, retos y pues un sinfín de videos entretenidos para que vayan y le den cariño ¿no amigos? y pues se suscriban a su canal que es muy bueno que yo se los recomiendo al 100% Bueno amigos pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho ¿no? y pues ahí estamos al tanto. Adiós.